Oye, mira qué interesante. Todo el mundo ve el negocio de la red de mercado con una oportunidad real, grande y poderosa, pero muy poco están dispuestos a actuar conforme a lo que creen de este negocio. Si usted cree que este negocio es poderoso, te puede ayudar a ahorrar tus sueños. La pregunta es por qué no actúas en base a lo que usted cree de este negocio. Tú me preguntarás a qué te refieres. Yo lanzo un reto a mi grupo que de las de cinco a siete presentaciones diarias. Hay gente que no lo hace, gente que pasan los días y no han hecho una sola presentación. Tienes que tener un por qué. Y a cada persona que usted entra al negocio, lo primero que usted va a hablar con él, que está en la página 70, dice descubra su sueño. Y lo vas a guiar con la guía en la mano. Va a abrir la guía delante de él, va a buscar la página 70, dice nuestro sistema dice y se lo enseña que descubramos el sueño, que él sepa que tú no estás inventando, que él sepa dónde él va a encontrar la información para luego él duplicarlo en su grupo. Así que lo vas a hacer con la que? Con la guía. Lo segundo que tú haces con el líder nuevo, con el con la persona que acaba de entrar al negocio, lo segundo que tú haces con él. Tampoco lo que queremos hacer porque venimos del mundo laboral es ponerte una meta. Establecer metas. Ponga de fecha y acciones diarias. Oye, tienes que poner la fecha de cuando vas a ser diamante y las acciones diarias que vas a tener todos los días para ser diamante. Ponga de fecha tu internacional y presidencial y las acciones diarias que vas a tener cuantas reuniones y a qué hora para lograr las metas. Desarrollas un plan de acción junto con tu patrocinador, junto con tu mentor. Mire que le falta al día de hoy para cerrar tu diamante, que te falta para cerrar tu presidencial, que te falta para cerrar tu internacional, que te falta para hacer cruz 100 mil. Evalúe. Y con tu patrocinador, porque tú tienes que ser en equipo con tus patrocinadores, no te tires solo. Dejé el orgullo. Use a tus offline. Póngalos a trabajar. Desarrollas un plan con ellos para lograr la posición que tú quieres lograr. Póngale, escríbale fecha. Si no le pones fecha, nunca vas a llegar. Las fechas de las metas se escriben en ladrillo. El plan de acción se escribe en arena. ¿Qué es esto? Después que te pongas la meta, tú no cambias la meta. Si el plan de acción no funciona, lo borras y escribes un nuevo plan de acción. Pero la meta la logras, la logras por la que la logra. El que se propuso que este no iba a llegar a la cruz 100 mil. Hágalo. Si en los próximos días tú ves que no está cerca de la meta, porque el plan de acción no te está funcionando. Cambia el plan de acción, pero no la meta. Cierra el cruz 100 mil. Cierra eso internacional. Pero este tema. Para mí también era ridículo. Este tema para mí también era como un temita medio así, medio infantil también. Porque yo quería solo entrar en el trabajo. Dime qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer. Y Juan Todeda sigue hablándome de qué? De las metas. Porque sueño, meta y plan de acción es lo que toda empresa necesita. Y yo no entendía que esta era mi empresa y que yo necesitaba una meta para lograr los sueños, una meta para lograr la meta y la meta me llevaba a la realización de un sueño. Yo no entendía eso, no entendía el por el poder de una meta. De hecho, los expertos dicen. Que cuando usted tenga una meta, usted busque a alguien que ya logró la meta, a alguien que logró lo que tú quieres lograr y lo imites y lo sigas y lo escuches. Porque la misma forma que lo logró, tú lo vas a lograr. Por eso yo estoy aquí todos los días para que usted me escuche y usted sepa cómo yo lo hice y usted lo pueda realizar. Mire. Qué hace mucha gente? Mucha gente. Mete a la gente al negocio de redes, le dan un kit y viven motivándolo, pero no hacen esto. Y al no hacer el empresarial, las personas quedan en el aire. Al quedar en el aire, no producen lo que tú quieres que produzcan. Al ellos no producir, tú tampoco produces. Y ellos están frustrados y tú estás frustrado. Porque una cosa te lleva a la otra. Por algo para mí dije y empecé la semana con este tema, porque para mí este tema es sagrado. Pero sé que hay muchos líderes reclutando personas, pero no auspiciándola, como dice nuestro mentor. En la página 73. Por eso toda persona que entra al negocio tiene que andar con con una guía. Cuando usted afilia a alguien. Junto con el kit de inicio, usted le tiene que vender la guía. Porque en la guía, en la página 73 está la hoja de compromiso, donde tú llenas una parte y tu nuevo socio llena la otra. Haga el compromiso. Número uno, el compromiso que yo establezco con las personas que yo traigo al negocio es yo te voy a ayudar. Y le digo, escuchaste lo que dije, te voy a ayudar. No te estoy diciendo que te voy a hacer el negocio. Yo te voy a ayudar. Y la pregunta es cómo te voy a ayudar. Te voy a ayudar modelándote. El tema que di ayer, el mentor modela. Modelándote. ¿Qué te voy a modelar? Esto que está aquí el sistema te voy a modelar cómo se hace un empresarial, te voy a modelar cómo se hace un plan, te voy a modelar cómo se hace un seguimiento, te voy a modelar cómo debes vestirte, te voy a modelar cuánto tiempo dura una presentación, te voy a modelar cómo trabajar la profundidad. Ese es mi compromiso contigo. Enseñarte y modelarte. Mi compromiso contigo es estar contigo. Pero necesito de parte tuya compromiso. Cuando una pareja se casa, el compromiso es de los dos. El cura o el pastor o el juez que casa la pareja no le pregunta a una sola parte, le pregunta a las dos partes. Y el compromiso es de parte de quién? De los dos. En este negocio es lo mismo. El compromiso de quién? De los dos. Yo hago mi parte, tú haces tu parte. Y lo primer, el primer compromiso que debe tener la persona es yo quiero ser un estudiante, yo voy a aprender, yo voy a seguir tus pasos, yo voy a estar donde tú estés, voy a leer lo que tú me pidas que lea, voy a escuchar lo que tú quieres que yo escuche. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, el compromiso de él para mí. Qué más? Qué otro compromiso que va a estar conestado 100 por ciento al sistema? Qué va a estudiar la guía? Qué va a estudiar la guía? Es el compromiso número uno. Vamos a establecer qué tiempo yo les voy a dedicar al negocio con él y qué tiempo él, cuando yo no esté, va a dedicarle al negocio. Oye, yo voy a decir algo aquí ahora y póngase el cinturón, pero lo tengo que decir. ¿Cómo es posible? Que usted sea diamante, que usted sea presidencial, que usted sea internacional, en oro, platino, que usted sea un líder. Con gente ya en su organización y que cuando yo miro sus redes sociales, yo no veo ahí que tú estés. Promoviendo la universidad. Tú sabes cuántos internacionales yo vi que en sus redes sociales no estaba ni el video, ni el flyer. De la universidad del éxito. No, hermano, usted no ha entendido este negocio. Perdóneme con todo respeto, pero usted no está conectado al sistema. Toda persona que está conectado 100 por ciento al sistema. Lo primero que hace es promover las actividades del sistema. La universidad es una actividad del sistema. La reunión central es una actividad del sistema. La convención de CEN, que es en octubre, es una actividad del sistema. La guía, los talleres. Usted como líder tiene que promover, promover, promover. ¿Cuál es ser las dos llaves para lograr un negocio exitoso? Exitoso, promover y edificar. Tenías que edificar los recursos y tenías que promover la universidad. Perdóneme, no se me ofenda, pero usted tiene que entender la importancia de lo que usted está modelando al grupo. Porque parte del compromiso de un líder, ahí está. Léalo, el punto número tres. Asiste y promueve las actividades del sistema. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.